Amigos de Boxerino Code Informe, estamos aquí con Ángel El Camaleón Ayala, una victoria más importante en tu carrera, muy rápido, el triunfo el día de hoy, sin embargo, sigues invicto en el boxeo. Sí, la verdad, pues, es lo que estábamos buscando, nosotros ha ido a otra pelea más, queríamos ahora un montón más, para que así, ir equilibrando poco a poco mi récord. Hoy una pelea que no duró nada, sin embargo, vemos los estragos de la batalla, ¿qué sucedió en el párpado que tienes inflamado? Ah, pues la verdad, ¿qué te crees que fue un cabezazo? Fue un cabezazo de, pues la neta fue lo que se dio en el momento. Yo quería que el gran campeón mexicano narrara un día una de mis peleas, y pues gracias a Dios, a otra ya la están narrando y ha llevado dos. Oye, ya ganaste la oportunidad de la eliminación al campeonato mundial mosca que tiene actualmente Julio César El Rey Martínez, ¿en cuánto tiempo te miras tú disfrutándole esta corona al Rey Martínez? Pues, yo la verdad, yo quisiera que la pelea ya sea lo más pronto posible, para que así ya se define quién puede ser el, ahora sí el número uno, ¿no?, en nuestra categoría. ¿Cómo queda tu récord boxístico, Ángel? Ahorita quedan 15-0, 7 en la causa y 8 de decisión. ¿Para cuándo te gustaría regresar al cuadrilátero? Pues ya luego, en cuanto me cierre, para empezar a entrenarle y ver si, bueno, otra estaba viendo que me duele en arroyo, ya se le cayó su pelea y ya está entrenando, entonces puedo, pues, agarrar la pelea contra Amabuya en arroyo para quedarme con el campeonato interino. Perfecto. Oye, ¿a quién le dedica esta pelea? Pues, le dedico a todo el público, que poco a poquito me han estado viendo que voy a mejorarle para que un día, un día no muy lejano, llegue a ser un ídolo mexicano también. Oye, Ángel, ¿cómo sobrellevar la pelea el día del encuentro? Porque tú eres un peleador mosca, pero pues siempre estás en esa división porque no recuperas, no subes más peso, ¿algo que te pueda hacer en contra tuyo? Sí, sí, sí. Pues, puede ser, pero ¿qué crees que por eso mismo yo agarro mis sparrings, yo los busco pesos arriba? Y tengo ahorita dos compañeros de gimnasio que son muy buenos y la verdad, ellos me ayudaron para esta pelada, me ayudaron bastante porque son de esos cabrones que parecen indios, van con un chingo de chiquedaza para el frente. Perfecto, pues, solamente me queda agradecerte tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y desearte mucho éxito y que sigan los triunfos. Muchas gracias, igualmente, Ramón. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.